El producto es justamente de lo que está sucediendo, ya nos han informado desde el servicio que el tren va a ir y venir de manera constante, sin paradas, para poder llegar hasta el último servicio de la 7.30 con el servicio de vuelta de manera interrumpida, esto es lo que nos vienen señalando. El tren va lleno, no sé cómo se mide la capacidad, parte del personal no puede dialogar con nosotros, pero por lo menos me puede decir, ¿cuántas personas viajan en el tren? Unas 150 personas aproximadamente. ¿Y hoy completaron totalmente el cupo? Sí, sí, las expectativas de hoy fueron, la verdad que no, pasó por arriba. Dijeron que van a hacer el servicio y vuelta sin parar. Exactamente, sí, se va a implementar eso para poder transportar a toda la gente, la mayor cantidad de gente posible. ¿Es decir que el servicio de las 4.30 tal vez va a estar haciendo a las 3? Posiblemente o posiblemente se agregue, o sea, eso lo vamos a ver en el trancurso de la tarde y la cantidad de gente que estamos moviendo. Bueno, gente de Siena Remando, ¿ustedes toman colectivo y ahora tren o cómo es el tema? No, ahora el tren por el paro de colectivo. O sea, ¿no tomás el tren habitualmente? No, habitualmente no. ¿Dijiste, me tomo el tren, digamos, para...? Sí, sí. Claro que no había colectivo y vinimos con mi compañera a tomar el tren y ya no había más pasaje y de acá que vuelva a 3 y media, que yo vuelva a 4 a Colonia, no. Llamamos a un hermano que nos venga a buscar. ¿Ustedes no toman el tren habitualmente? No, ellas sí, yo no. Y dijeron, bueno, vamos a tomar el tren. Tren, pero bueno. Y mucha gente... Muchísima gente, muchísima. Son muchos los usuarios, digamos, que se ven afectados. Tal cual, tal cual. Que a media mañana, a las 8 de la mañana, se empezó con la medida del paro colectivo. Que está bien, se entiende el reclamo, el tema es que, claro, todos perjudicados. ¿En qué se ven más perjudicados? Digo, solamente llegar a casa, vemos a algunos chicos jovencitos también. Sí, más que nada la escuela, el trabajo y más que nada la distancia, que nosotros vivimos allá en Colonia. Lo único que tenemos es el tren. También, como nos afecta a nosotros, puede afectar a gente, hablábamos de la toma o de la parte de Anacleto Medina, San Agustín. O los chicos que salen de la escuela, que por ahí ellos se manejan en cole, ¿cómo hacen? Y eso es lo que notamos. Mucha gente se volcó al servicio de tren y se encontró con ustedes, que por suerte lograron resolverlo de otra manera. Sí, sí, pero hay otra gente que por ahí voy a decir, ¿cómo van a hacer? Porque quedan acá hasta que vuelva una hora y piquito. Hay gente que no ha cobrado, o sea, se dificulta. No tomaron un remis ni están los cálculos. Íbamos a hacer el esfuerzo, porque tampoco nos vamos a quedar tanto, viste, que un calor y todo. Los gurises también, así que bueno. Es decir que, cuando ocurren este tipo de situaciones, digamos, ¿qué piensan ustedes? Mirá, yo por ahí es como que te enoja, pero por ahí es entendible el reclamo de los colectiveros que no le pagan. Como a cualquier otro reclamo, tenés que luchar, salir a la calle o hacer algo para que te escuchen, porque tampoco es cuestión que te quedes quieto y más ahora que viene el feriado, si no le depositaron, ¿cuánto tiempo van a estar? ¿Dónde trabajas vos? En la escuela normal. ¿Y te vas hasta Colonia? Me voy a Colonia. Bueno, me vine corriendo, digamos. ¿Siempre tenés el tren como alternativa? Alternativa, sí. Inclusive yo a la tarde trabajo en el Juan L también, entonces me tomo el tren, me viene bien. Y ahora llegué, pero ya estaba lleno. Muchas caras nuevas. Muchas. Gracias.